Compañeros, amigos, amigas, hermanos, hermanas, aquí en el estado de Guanajuato estamos claros de que tenemos que darle paso a la democracia, de que tenemos que estar luchando día con día para articular un movimiento que geste desde el pacto social, desde abajo una nueva fuerza que dé vocación a la política del pueblo, que busque la justicia, que busque cumplir el clamor que hoy se escucha en todas partes de Guanajuato, que necesitamos darle paso a la democracia.